El 18 de febrero de 1913 Se definió el golpe de estado en tres escenarios El presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez Fueron arrestados en Palacio Nacional Gustavo A. Madero tenía una cita en un restaurante llamado Gambrinus Y ahí fue hecho prisionero Además se negoció un pacto con los golpistas Mediante la intervención del embajador estadounidense Henry Lane Wilson En la embajada de ese país En cuanto al arresto del presidente En Palacio Nacional el general Aureliano Blanquet Dio las órdenes de arresto contra Madero Al coronel Teodoro Jiménez Riverol Este en compañía del mayor Pedro Izquierdo De Enrique Cepeda y un grupo de soldados Irrumpió en una reunión que celebraba el presidente En este momento comenzó la confusión y se intercambiaron disparos Un hombre fiel a Madero llamado Marcos Hernández Cayó muerto al interponer su cuerpo para salvar la vida de Madero El capitán Gustavo Garbendia disparó su arma matando al coronel Riverol Y al mayor izquierdo Cepeda fue herido pero logró escapar Después el presidente y una pequeña comitiva Bajaron las escaleras para hablar con el resto de la tropa en el patio Y fue entonces cuando el general Aureliano Blanquet Personalmente hizo prisionero a Francisco y Madero A pesar del reclamo de Madero Quien lo llamó traidor La detención de él y Pino Suárez se llevó a cabo En cuanto a lo sucedido al hermano del presidente Gustavo A. Madero Se sabe que en el mencionado restaurante Victoriano Huerta lo hizo prisionero Y se lo llevó junto con Adolfo Basó a la Ciudadela Ahí Gustavo es víctima primero de burlas, insultos Y todo tipo de reacciones de la gente que es testigo de este arresto Un individuo llamado Cecilio Ocón Es el juez que interroga a los reos Gustavo rechaza las imputaciones que le hacen sus enemigos E invoca sus fueros de diputado Cecilio Ocón después de condenarlo junto a Basó Abofetea brutalmente a Gustavo y le dice Así respetamos nosotros tu fuero Félix Díaz ordenó que fueran llevados los presos A otro departamento de la Ciudadela Los soldados y toda la gente que atestiguaba este terrible evento Comenzó a comportarse de forma frenética Los insultos sobre Gustavo se convierten ahora En golpes y patadas que lo exasperan y provocan Un hombre perteneciente al ejército desertor Pincha con la espada el único ojo hábil de Gustavo Produciéndole en el acto la ceguera El otro ojo por cierto Era ojo de vidrio Todos los soldados prorumpieron en salvaje risotada El infame espectáculo resultaba divertido Para toda la gente que ahí estaba Gustavo con el rostro bañado en sangre Anda a tientas, tropieza y vacila El feroz auditorio le acompaña a carcajadas Ocon dispone entonces del cuadro que ha de fusilarlo Gustavo concentrando todas sus energías Aparta a su victimario Ocon, rabioso, lo sujeta por la solapa de la levita Pero Gustavo es más fuerte y evita esta agresión Ahí, más de 20 bocas de fusil Descargaron sobre el hermano del presidente agonizante Toda su furia Basó, quien estaba ahí también como testigo Dijo No es el último patriota Aún quedan muchos valientes a nuestras espaldas Que sabrán castigar estas infamias Ocon se vuelve al intendente con la mirada turbia Y el andar inseguro Y señala con un dedo diciendo Ahora a ese Con el presidente y el vicepresidente en la cárcel Henry Lane Wilson no pierde tiempo Y concierta el pacto de la embajada Entre Huerta y Félix Díaz Mediante este Ambos serían presidentes sucesivos A sabiendas ya del sacrificio de Gustavo El secretario de Relaciones Pedro Lascurá en Paredes Se acomide a lograr la dimisión de Madero y Pino Suárez Creyendo que con aceptarla Detendría el baño de sangre Y salvaría de todo riesgo a su familia Madero mismo redacta serenamente su renuncia Más tarde el propio Madero Hizo unas confidencias humildes Un presidente electo por 5 años Derrocado a los 15 meses Solo debe quejarse de sí mismo La noche anterior La del 18 de febrero Se habían dado por terminadas Las acciones bélicas Fue firmado un manifiesto Por el cual se garantizaban Las libertades y orden Para nacionales y extranjeros Consolidándose así La paz nacional Para la tarde del 19 de febrero Ya se habían dado Las mencionadas renuncias De Madero y Pino Suárez El embajador de Cuba Manuel Márquez Sterling Preocupado por las vidas De Madero y Pino Suárez Les ofreció asilo político En la Habana Huerta aseguró Que respetaría sus vidas Si renunciaban Finalmente Pedro Lascurain Preceptó las renuncias Ante el Congreso La de Pino Suárez Se aprobó Con 119 votos a favor Y la de Madero Con 123 votos A las 5.15 de la tarde De ese 19 de febrero De 1913 Pedro Lascurain Paredes Asumió como presidente interino Solamente 45 minutos más tarde A las 6 de la tarde Lascurain nombró secretario De gobernación a Huerta Y presentó su renuncia De esta forma Victoriano Huerta Llegaba a la presidencia De la república Un puesto que había Ambicionado Desde años atrás El 19 de febrero Fue el décimo día De esta historia Esa fue La decena trágica A pesar de que Victoriano Huerta Había prometido Respetar las vidas De Madero Y Pino Suárez Y permitir Que ambos se fueran A Cuba Los hechos Ocurridos tres días después El 22 de febrero Probaron lo contrario A las 5 de la tarde De ese día Un ciudadano británico Que se dedica Al arriendo de automóviles Recibió un mensaje Telefónico De parte De un conocido Y muy acaudalado Terrateniente mexicano Llamado Ignacio de la Torre Quien era yerno Del general Porfirio Díaz El mensaje decía Que enviara Cuanto antes Un carro grande A su casa La orden fue cumplida Siendo el carro Conducido por un chofer Mexicano Tras una larga espera Se le indicó Que se dirigiera Al Palacio Nacional Y a las 11 de la noche Madero y Pino Suárez Fueron sacados Y subidos Al automóvil Que fue escoltado Por otro vehículo En el cual Iba una guardia De rurales Bajo el mando De un tal Mayor Cárdenas Quien por cierto También se llamaba Francisco Los automóviles Avanzaron por un camino Tortuoso En la dirección De la penitenciaría Pasaron de largo La entrada principal Y continuaron Hasta el extremo Más apartado Del edificio Donde se les Ordenó detenerse Comenzaron entonces Algunos disparos Que pasaban Por el techo Del automóvil Y el Mayor Cárdenas Hizo que sus dos Detenidos Descendieran de su vehículo Mientras bajaba Madero Cárdenas le puso Su revólver A un lado del cuello Y lo mató De un balazo José María Pino Suárez Fue conducido Hasta el muro De la penitenciaría Y fue fusilado Algunos historiadores Tienen una versión Ligeramente diferente De la muerte De estos dos hombres También en esta versión Llegaron dos autos Para recoger A estos dos hombres Pero cada uno Fue subido A un auto diferente Al llegar A la penitenciaría Esperaron A que Madero Bajara del auto Y ya Una vez abajo Le dispararon Por detrás Y cayó muerto José María Pino Suárez Al percatarse De lo que sucedía Descendió del vehículo E intentó correr Gritando Socorro Me asesinan Los tiros Que le dispararon Por la espalda Lo silenciaron Para siempre Así El final De esta triste historia Tiene diferentes versiones Según quien la cuente Como sea La traición Y el posterior Artero Asesinato De Madero Y Pino Suárez Dejó una huella Honda En el movimiento De la revolución A tal nivel Que después Vinieron una serie De revueltas Y todavía Correría Mucha sangre ¿Ves? Gracias por ver el video.